Música Hermosa mujer bonita eres el lindo diamante mi bella flor en botón Tú me has dado ese motivo y esa inspiración tan grande de escribir esta canción Como quisiera princesita de mi sueño algún día yo ser tu dueño y ganarme con empeño ese noble corazón Mira que el mío ya palpita de bordante de emoción quiero tener tu cariño lleno de amor y pasión Mi reina linda dame aunque sea una esperanza que la dicha no me alcanza y mi pensamiento avanza Y yo voy con la intención de la servidita mía tu cariño así marrón con la soga de mis besos muchachita funde amor Música Cuando te miro que pasa siento no sé que por dentro que alegra la vida mía Sé manublar pensamiento pero siento que por dentro se refresca el alma mía Flor de violeta eres tú la más bonita mi más linda muñequita mi prenda más favorita Mi niñita consentía que eres bella como el sol de una tarde enrojacía Con brisa fresca que peina tu cabellera extendía Y uno que sepa que siempre vive latente metida aquí entre mi mente Con una pasión asciente con una llama encendía Que me quema poco a poco sin mantener la medida No me despredí en mi reina que sin ti me moriría Música Música